bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Antena 2 como pueden ver hoy tenemos un invitado muy muy especial muchos colombianos amamos a este exjugador de fútbol por todo lo que representó sobre todo en Aueras de Caldas y en Nacional que fueron los equipos donde más donde más tuve la oportunidad de ganar títulos y jugar y meter goles el goleador histórico de Colombia el goleador histórico de Colombia el goleador histórico histórico obviamente del equipo blanco de Manizales de Lonce Caldas Sergio Galván Rey muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias a ti Ana y bueno un saludo muy especial a toda la gente que se conecta al canal de Antena 2 por YouTube y bueno un abrazo grandísimo y muy fuerte para todos gracias Sergio cuéntanos cómo has estado en estos días cómo ha sido el tema de la cuarentena tú actualmente estás en el tema de la presentación y comentarista deportivo tú sigues saliendo al canal cuéntanos un poco sí bueno la verdad que sí en cuanto a mi tema laboral he seguido de la misma manera que venía yendo a los estudios del canal y ya en tema familiar obviamente junto a mi esposa junto a mis hijos fortaleciendo esa unión familiar que en estos momentos más que nunca uno valora y que ojalá podamos después de pasado este momento disfrutarlo de gran manera es verdad ya casi por lo menos tenemos la noticia de la Bundesliga que empieza a partir del 15 y 16 de mayo porque ya sin fútbol sí sí obviamente que a todos los que nos apasiona y amamos este deporte como el fútbol digamos no vemos la hora de que vuelva ojalá que sea obviamente en las condiciones que realmente tienen que ser para que podamos disfrutarlo y no poder vivir momentos ciertos quizás que no queremos que pasen claro y bueno cuéntanos un poco cómo tú naciste en Concepción Argentina en Tucumán cómo fue esa infancia sí yo como bien decir nací en la ciudad de Concepción en la provincia de Tucumán después de San Miguel que es la capital Concepción es la ciudad más grande del departamento y nací en una familia donde estaban mis padres y tres hermanos yo soy el menor de los cuatro mejor dicho y bueno crecí cierto en una unión familiar muy fuerte donde creo que los valores humanos primaban por cualquier cosa por encima de todo y la verdad que me siento orgulloso de tener esos valores muy firmes porque me han ayudado en la construcción de mi vida y en la construcción de mi familia bueno y ahí tú estabas con tu familia bueno de pronto eras el consentido por ser el menor como tú nos cuentas y cómo empiezas a desarrollar ese amor por el fútbol a jugar fútbol sí ahí en el barrio en la calle con mis amigos después la medida que fui cierto siendo mayor ya entraba en torneos infantiles después ingresé a una a una escuela de fútbol y después tuve la posibilidad de hacer divisiones menores en el equipo de mi ciudad que es un equipo de tercera división en el fútbol argentino y ahí comenzó un poco mi historia en el fútbol y en el colegio en el colegio me destacaba en estos torneos infantiles también me destacaba entonces si bien es cierto practicaba otros deportes pero el fútbol era era un apasionado por el fútbol y era lo que creo yo lo hacía de mejor manera y desde pequeño ahí cuando tú nos cuentas en la escuela y en Concepción siempre metiendo goles ¿ya tenías claro que quería ser delantero? en esa época no tenía claro que quería ser delantero pero pero sí mis condiciones mis cualidades eran la de un jugador ofensivo ¿no? un jugador que que le gustaba hacer goles que técnicamente tenía digamos la facilidad de de controlar el balón de gran manera tenía una buena conducción del mismo en velocidad bueno cosas que quizás a esa edad marcan una diferencia con con la mayoría de los niños entonces ahí comenzó cierto mi digámoslo así mi carrera en ese entonces dentro de 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 este deporte claro en Kilos empezaste a a jugar en las inferiores de Oca Junior ¿no? ¿cómo llegaste ahí? sí mira llegué ya mayorcito llegué casi a los sí 20 años a tener una una prueba en la reserva después de haber jugado en tercera división después de haber jugado unos torneos del interior que también son o eran muy muy famosos en Argentina en la década de los 90 y y se me dio la posibilidad de de llegar a la reserva de Oca y ahí estuve un par de meses y la verdad que fue una linda experiencia porque más allá de de no haberme quedado eh o no haber tenido la oportunidad de llegar al primer equipo sí me dio cierto la la seguridad de que tenía tenía fútbol para para poder jugar a a ese nivel entonces eso eso me convenció eh más a mí mismo bueno y después regresas a Concepción y ahí es cuando aparece Alfonso el Petizo Núñez ese jugador gran jugador recordado también de Lonce Caldas y ex técnico ¿cómo fue eso? porque en últimas él fue el que te trajo a Colombia y te quiso para Lonce Caldas sí yo como decí ¿no? regresé eh a Concepción y seguí jugando ese torneo al nivel nacional en tercera división y y los dirigentes del Lonce Caldas en esa época le le pidieron a al señor Alfonso Núñez que se contactara con Roberto Cabañas el jugador paraguayo que querían cierto contar con él en el Lonce Caldas y bueno el señor Alfonso Núñez estando en Buenos Aires empezó a hacer la gestión esto y lo otro hasta hasta que se dio cuenta de que que le estaban como se dice popularmente ¿no? le estaban mamando gallo y él dijo que que no iba a seguir insistiendo entonces los dirigentes le dijeron que que le hiciera el favor de de buscar un delantero que sí o sí necesitaba el Lonce Caldas un delantero y él él se contactó con con un amigo que de muchos años ¿no? el señor Guillermo Reynoso y y y ese y esa persona en ese momento era el técnico mío y bueno él fue el que le dijo mira acá hay un acá hay un chico joven que que la verdad yo le tengo mucha confianza y que y que te puede servir para lo que necesitas y él dijo listo yo quiero verlo jugar y bueno me vio jugar un partido y ahí me habló de la posibilidad de llegar al Lonce Caldas y a los siete días yo ya estaba en Manizales no lo dudaste no lo dudé pero sí lo lo conversé con mi con mi padre ¿no? eso sí no lo dudé porque veía que se me se me presentaba la oportunidad que siempre había buscado en Argentina bueno y ya llegas al Lonce Caldas un poco escéptica estaba la gente y la hinchada algunos dirigentes de pronto por tu contextura física no eras alto así como uno podría pensar que es un delantero argentino cuéntanos cómo fue eso y cómo fue ese 5-0 contra contra Cúputa para demostrarle a todos quién era Sergio Galván Rey sí bueno imagínate estamos hablando hace 25 años más de 24 años y un joven jugando en tercera división con muy poca experiencia nadie sabía nada de mí el señor Alfonso apenas me había visto jugar un partido y y bueno entonces dice va a llegar un centro delantero y bueno se imaginaban no sé un tipo mínimo metro ochenta con una contextura física mucho más fuerte que la mía pero pero bueno yo 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 tenía muy claro que yo venía venía por mi sueño tenía muchas ilusiones sabía que no iba a ser fácil pero pero creía en mí sabía que tenía las condiciones y las cualidades para triunfar y bueno así fue fue un año ese primer año fue durísimo por por muchas situaciones que tuve que vivir pero que a la vez me fortalecieron ¿no? para para seguir adelante y llegó ese partido frente al Cúcuta donde de estar fuera del equipo prácticamente era así y y bueno tuve la posibilidad de de jugar con con el once calda y bueno ese día ganamos y marqué cinco goles y y para que a nadie le quedara dudas me quedé me quedé finalmente en el equipo y en el fútbol profesional colombiano es es como si usted hubiera dicho aquí tengo que demostrar todo lo que de lo que estoy hecho y y metió cinco goles pero uno como uno puede planear eso tampoco o sea es tener bastante determinación y y creer como usted decía en en usted en todas en todas sus cualidades sí 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 digamos si me lo preguntas jamás hubiese imaginado que me iba y era así en esa esa tarde en ese en ese juego lo que sí yo estaba convencido de que era mi quizás mi última oportunidad y estaba preparado estaba preparado para para asumir ese reto entonces creo que ahí se juntaron ambas cosas y y finalmente pasó lo que pasó pero pero bueno yo la verdad lo 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 disfruté muchísimo porque vuelvo y te digo había pasado un año bastante difícil bastante duro no solamente futbolístico sino a a nivel personal emocional y y bueno finalmente el fútbol la vida te devuelve lo que tú le das es verdad en un secaldas fueron 171 goles el goleador histórico como decía al principio cree que esa fue su mejor etapa como jugador profesional en el secaldas sí 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 sin logra duda fue mi mejor etapa fue mi etapa de de mayor aprendizaje fue mi etapa de mayor consolidación como jugador y y coincidí también con una generación de jugadores que que realmente también estaban pasando por un gran momento entonces me parece que se dieron varios factores no para para poder decir de que fue mi mi etapa de mayor plenitud de quien de quien aprendió más en esa época ya sea jugador o técnico la verdad aprendo yo yo soy una persona muy muy receptiva quizás no soy de de hablar mucho pero si soy una persona que observa bastante que trato de escuchar más de lo que de lo que hablo porque lo que uno habla es lo que sabe en cambio al escuchar aprende muchas cosas que que no conoce entonces aprendí de técnicos técnicos que confiaron en mí técnicos que no confiaron en mí también aprendí muchas muchas cosas de las que uno no debe quizás cierto hacer o comportarse aprendí de cada uno de mis compañeros y si hoy tengo el gran honor de ser el máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional colombiano del once calda goleador también todo eso se lo debo a todas las personas que pasaron cierto en mi carrera deportiva y algo les aprendí bueno bueno Sergio pues la idea era también poder traer un poco esa mirada de las preguntas de los hinchas entonces hay cuatro hinchas que te enviaron unas preguntas yo te las voy a poner aquí el video para que tú nos cuentes que piensas ok con mucho gusto aquí va la primera buenas tardes mi nombre es Mateo Martínez quiero preguntarle buenas tardes mi nombre es Mateo Martínez quiero preguntarle a Sergio si cuando fue a jugar al fútbol de los Estados Unidos en algún momento se arrepintió cuando vio que el once avanzaba y avanzaban en la copa libertadores y como vivió esa final desde desde Estados Unidos muchas gracias mucha nostalgia viviendo esos momentos con con los compañeros que habían sido hasta un par de días ¿no? o un par de meses eh eh compañeros en el once calda pero arrepentirme ¿no? porque si supiera que las cosas iban a a terminar como terminaron eh te aseguro que no no me hubiese ido te aseguro te aseguro que el presidente del club no me hubiese dejado ir y te aseguro que el técnico tampoco hubiese dado el visto bueno para que me vaya si hubiésemos pensado en ese momento eh de mi de mi vida de mi vida a Estados Unidos entonces más que arrepentimiento es nostalgia de no poder estar viviendo lo que vivían mis compañeros claro imagínese esa final contra boca con valentierra con Henao y con un Sergio Galván que para mí era ya era como el mejor momento de su carrera ese momento sí eh de una u otra manera hacíamos parte ¿no? como se dice en el fútbol de esa columna vertebral eh eh entonces me me hubiese encantado pero pero bueno vuelvo y digo ¿no? eh me siento feliz de haber hecho parte de ese equipo campeón eh aporté goles para 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 esa para ese título para para poder seguir avanzando a la siguiente ronda y me queda esa gran satisfacción pero en últimas eh cuando le hacen la propuesta para ir a Estados Unidos de pronto primo no sé la parte económica o o la la oportunidad por salir del país o o qué fue lo que más le le llevó a tomar la decisión o usted no no tomó la no yo creo que fue eh la oportunidad de salir a jugar al exterior que que se había se había se había planteado en varias oportunidades pero nunca se había concretado y y y y también creo que la propuesta era importante para el club era importante para mí en lo económico y por eso por eso quiero dejar claro que no no fue una decisión exclusiva de Sergio Galván Rey esto fue algo consensuado entre los directivos y el cuerpo técnico y Sergio Galván Rey listo entonces ahora vamos con nuestra segunda pregunta eh de los hinchas sí hola Galván Rey quisiera saber para usted qué significa seguir teniendo la marca del máximo goleador del fútbol colombiano un saludo para mí eh significa un un gran honor ¿no? ser el máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional colombiano eh cuando yo llegué a a este país y y comencé a jugar en el once calda la verdad quería hacer lo necesario para quedarme en el once calda después cuando fue pasando el tiempo eh hacía cierto lo que estaba dentro eran mis posibilidades y al final de mi carrera me encontré haciendo algo imposible eh en su en su momento ¿no? eh como ser el máximo goleador entonces me parece que fueron etapas diferentes que fui viviéndola y y la fui disfrutando de de una manera increíble y y significa eso significa un gran honor significa que que le puedo dejar cierto un una enseñanza a mis hijos de que cuando uno a la medida que va pasando el tiempo poniéndose objetivos va poniéndose retos los puede lograr y los puede conseguir eh ese creo que es el mejor y y me quedo por sobre todas las cosas me quedo con el respeto y el cariño a la gente esa es la realmente la la felicidad verdadera bueno y para seguir con el el cariño de la gente vamos a ir con la tercera pregunta mientras que usted estuvo en 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 nacional para usted ¿cuál fue el mejor técnico y el mejor jugador del equipo? en nacional yo creo que digamos el mejor técnico que ahí fue Quintabani ¿no? tuvimos en el 2007 fuimos campeones en los dos en los dos torneos de de ese año y fue mi mejor momento ¿no? con el equipo sin lugar a duda y con el mejor jugador que tuve la posibilidad de estar fue con Víctor Aristizaba goleador también del equipo ¿no? sí y y que tuvimos cierto la posibilidad las veces que jugamos de complementarnos de buena manera entendiendo de que éramos jugadores goleadores y que y que bueno que a veces eso no no funciona de la mejor manera forma sí a veces pueden haber antagonismos en un mismo equipo con dos goleadores bueno sí bueno Sergio vamos a mostrar la otra pregunta sí ¿qué se siente de ser referente para un equipo como Nacional o para Once Caldas y luego tener que vestir la camiseta de sus equipos rivales como Santa Fe América de Cali bueno para mí significa mucho si miramos en los equipos en lo que he tenido la posibilidad de jugador han sido equipos grandes equipos que realmente tienen una historia importante en el fútbol profesional colombiano y a nivel internacional también entonces para mí es un gusto haber hecho parte y si la gente me considera referente como decía en la pregunta en el Once Caldas y Atlético Nacional es porque tuve cierto el tiempo las cosas salieron bien a nivel individual y colectivo y donde pude demostrar cierto muchas de mis cualidades entonces para mí es un orgullo y sobre todo las cosas que me gustaría que me recuerden como una persona profesional que en los años en los que estuve dignifique mi profesión y que más allá de los aciertos o de los errores siempre lo hice con la mayor honestidad bueno como como usted decía muchas personas lo toman como un referente y con también con estadísticas porque como decíamos es el goleador actual del fútbol colombiano entonces ya después en el 2004 se nacionaliza colombiano seguramente buscando y esperando una oportunidad en la selección colombia a hoy 2020 después de hacer como un análisis más tranquilo de todo y con la calma de los años que piensa que faltó o que pasó para poder ser convocada a la selección colombia no lo único que pienso y que creo es que faltó decisión de las personas que tenían que tomar cierto valga la redundancia esa decisión esa posibilidad de yo poder llegar a a una selección de colombia faltó eso porque hubo momentos donde la verdad andaba en un gran rendimiento y me hubiese gustado tener esa posibilidad yo creo que después uno define si se queda o si se va con el rendimiento pero si me hubiese gustado tener la chance para poder demostrar mi fútbol y mis goles que era mi carta de presentación claro tal vez uno pensaría que la selección en ese momento era un poco ofensivo se pensaba un poco más en mantener el cero por esos años y el goleador también cambiaban mucho los convocados había muchísimos jugadores y no había un proceso tan claro de pronto se pudo haber incidido si también yo creo que todas son cosas que pueden ser válidas pero te digo realmente faltó la voluntad y la decisión para darme esa chance pero bueno allá las personas que en ese momento estaban y no lo hicieron pero me hubiese encantado y estoy seguro que hubiese lo hubiese defendido como un colombiano más así estamos seguros todo Sergio ¿qué significa Colombia para usted? Colombia significa muchísimo muchísimo es el país que me dio la posibilidad de cumplir mi sueño cierto en el fútbol profesional que me dio la posibilidad de conocer muchísima gente que aprecio que valoro y sobre todo me dio mi familia que es lo que más amo y lo más valioso que tengo entonces para mí Colombia es es todo en muchos aspectos entendiendo entendiendo y reconociendo que Argentina también lo es porque es mi país de nacimiento porque allá tengo mi otra familia donde tengo amigos donde tengo gente del barrio de la gente que me conoce desde que nací pero pero sí es un antes y un después de mi llegada a Colombia entonces creo que lo lo valoro y lo disfruto de gran manera usted tiene dos hijos uno juega al fútbol si no estoy mal su hijo sí él tiene 12 años y le gusta jugar al fútbol yo no porque sea su papá pero sí le veo cierto condiciones para 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 jugar y pero vuelvo y digo esto es esto es una carrera donde es hay mucha hay mucha incertidumbre donde todos los días tenés que que superarte a vos mismo y donde tenés que superar muchas situaciones donde no todas las personas están dispuestas ¿no? a hacerlo entonces yo creo que es esa lucha con uno mismo para poder llegar a cumplir ese ese sueño yo creo que si si eso sucede luego lo otro se va se va mejorando se va aprendiendo y y se va cierto desarrollando diferentes habilidades bueno y ahorita en esta faceta de pues trabajando en win de presentador comentando partidos viéndolo un poco es del otro lado ¿no? porque antes de pronto Sergio era un poco no sé la crítica o le fue bien le fue mal metió tantos particoles pero ahora estar en ese papel del otro lado ¿cómo le ha ido? bien la verdad que que bien me he sentido a gusto lo que vos decís es cierto ¿no? ahora estamos del otro lado pero pero seguimos hablando de del mismo tema del fútbol ¿no? de lo que nos apasiona y de lo que de lo que amamos me parece que es interesante para para la gente ¿no? tener el el concepto de de personas que que vivieron ¿no? sobre lo que se habla yo respeto muchísimo a los comunicadores sociales a los periodistas especializados en deporte pero me parece muy válido ¿cierto? esos conceptos esos argumentos esa experiencia directa ¿no? hay muchas cosas que que la tenés que vivir para realmente poder entenderlas y para saber qué se siente entonces me parece que eso le hace bien a ¿cierto? al debate a a a a las discusiones y bienvenido sea siempre y cuando lo puedas transmitir lo puedas compartir de de buena manera y que la gente pueda eh aprovechar y y disfrutar ¿no? de de las diferentes opiniones o puntos de vista claro porque ustedes pueden entender en carne propia que están siendo esas personas y eso no pasa con sí a ver vuelvo y digo eh 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 hablar de de un tema entenderlo eh sí yo no tengo duda que hay muchísima gente con una gran capacidad y y con estudio y con experiencia eh a lo que yo me refiero a lo que tú dices precisamente ¿no? eh saber lo que está sintiendo en ese momento eh un jugador o qué puede estar sintiendo eh un directivo un cuerpo un cuerpo técnico ¿por qué? porque lo has vivido de adentro y sabes qué tipo de reacciones pueden tener ante ciertas situaciones eso una cosa no es no es lo mismo que te cuente a que lo hayas vivido entonces me parece que ahí eso eso marca una diferencia que si se si se lo transmite y si se lo comparte de de buena manera eh me parece que que puede ser muy 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 valioso ¿no? para 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 las conclusiones de de la gente bueno ¿y qué viene para Sergio Galván Rey? ¿tiene algún plan para el futuro? ¿quiere seguir estando en el tema de los medios de comunicación o tal vez más metido en el fútbol? sí no me gustaría seguir en los medios cierto deportivo porque me me gusta he ido aprendiendo he ido creciendo en mi faceta como comentarista ¿sí? como panelista y pero no no descarto la posibilidad de de poder volver a estar dentro del fútbol ¿no? no no alrededor sino dentro del fútbol ocupando no sé algún tipo de cargo también dentro de mis planes a corto plazo muy a corto plazo está poder estudiar derecho y gestión deportiva que es un tema que realmente me me llama mucho la atención y me 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 interesa bastante y poder el día de mañana trabajar en un club donde tenga la posibilidad de cierto de hacer parte en en ese proceso que que viven todos los jóvenes ¿no? de divisiones menores hasta que debutan y hasta que se consolidan en su primer equipo pero ocupándome no solamente la de lo deportivo sino de lo integral ¿no? como profesional como ser humano como persona acompañado de de diferentes profesionales de diferentes áreas para poder hacer no solamente un gran jugador de fútbol sino una gran persona y un gran profesional ese mi sueño esa mi idea y por eso por eso sigo soñando bueno muy importante esa parte integral que nombras bueno Sergio pues nos acabó el tiempo pero muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy en Antena 2 un saludo muy grande de todos los hinchas que te estaban escribiendo de Nacional de Ocecaldas de Colombia y todos los que nos enamoramos viendo los goles que hacías un saludo muy grande y espero que sigan muy bien todos estos días de cuarentena muchísimas gracias y un saludo muy especial para ti para toda la gente de Antena 2 y en especial para los hinchas del fútbol y para los hinchas que tuve la posibilidad de jugar en sus equipos un abrazo grande y bendiciones gracias Gracias.